MISTER AUDIO MISTER AUDIO Hoy va a saludar a todos, mis morros de la María Hoy para el Toro y su chica Yeye Hoy a mi esposa, ahí en casita A mis chamacas, Hany, Leslie Ahí está para Maritza, ahí está para Nay Toda la familia Mister Audio Quiero decir, chamacos, es un gustazo estar con todos ustedes nuevamente Reunirse a cargo de Sonido Mister Audio, que les salve y les saluda Vamos a iniciar con todos ustedes el estilo Hoy de todos, de nosotros, Sonido Mister Audio, les saluda Vamos a iniciar con el ritmo sabroso que dice el dado Vamos a hablar señores Vámonos, categorismo y sabor Ahí está para las torres gemelas Ahora la gente de San Luis del Mecacla Ahí está para el sonido Y como dice, saludos al amor de mi vida Para Seri, el par de DJ Gios Un gamineo mix Los matos Locos de la casa Por ese oso de pollo El wherever Nos acompaña, bienvenidos Escucha ese sabor Como dice, un saludo para Diana A Diana Laura Antes de mandar un saludo, la rima tengo Y les saluda Escucha el perro Los mejores organizaciones Puedan reportar hoy Escucha ese sabor Como escondentado Un saludo para Pablo Que está cumpliendo añitos Muchas felicidades Hoy Escucha el sabor De la manera y el estilo Del sonido Un saludo para el Pachis El sabor de Zapadón del Monte Siempre con Bien bailando Sonido Mister Audio, les saluda Que es sabor Escucha Saludos para el Pachis Y el sabor de Zapadón del Monte Siempre con quien Vamos a bailar Vamos a gozar Como dice, como dice Alta para el escondite El amigo Columbo Como la goza Vamos a dar un saludo para el pueblo Que está cumpliendo añitos Chamacos parranderos Chamacos parranderos La bola cuadra Es una bola cuadra Es para el Jorge Y su mamá de parte del pollo El bolillo Es una bola cuadra Escúchalo Saludos para el Jorge Saludos para el Jorge Y la quieren mí Hasta para la nena Malú Saludos para la gente Chululita la bella Que bella Es una bola cuadra Está el dado, el dado Como dice Saludos para mis canalitos El cebolla, chiqui, motor Ese famoso topo Y su novia Mariela Que la quieren mucho Mucho, mucho, mucho Amor Dice el sabor Ese dado, ese dado Arriba Al topar la princesa Jennifer Que nos acompaña Hoy compartiendo cartel Con sonido en la conquista Saludos para el piccolo Un saludo para los de La quebrada Que nos acompaña Acabamos el tema Creo que sí Saludos para Rosa María, Tello Romero, sonido Alcángel Para ellos Pero sí, amigos Vamos a condenar adelante Con sus compañeros En su trabajo Hoy sonido en la conquista Adelante Adelante Esta historia Es más que una leyenda Una leyenda Soy testigo Yo estuve ahí En una época Donde nuestros ancestros Fueron sometidos Por Sí, señor Sí, señor Sí Hoy 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 llega nuevamente Para someterte a ti Señor Hoy Inconfundibles Con música Cien por ciento Sonidera Su ritmo Y el ambiente Hacían que la noche Cobrara vida La experiencia Y el ambiente Bienvenidos hoy Desde el programa Sí, señor Bienvenidos Con energía Fuerte Pues no es la presencia De sonido Ahora Que la oscuridad Nos domina Tú serás parte De la historia Que cambió A nuestro mundo Hace 500 años Señor Bienvenidos Esperando que todo el mundo Se divierta Y pase un rato Super especial Nombre Subnombre Subnombre Hoy Otro mente Hoy Iniciando semana Sí, señor Hoy lunes Nada más y nada Medias con los grandes amigos De sonido Mister Mister Audio ¿No? Sí, señor Hoy en este programa Bienvenidos hoy Sonido La Conquista Desde la Universidad De la Salsa La Conquista Esa es la libertad Puebla Agente Titla La fineza del rayo Láser Descansa Sobre nuestro Allá donde está El buenacito Más pequeo Del mundo Sí, señor Viva DJ activo DJ activo Ahí en la libertad Puebla Es el concepto Que revolucionará En tu vida Bienvenidos hoy Hoy estamos aquí En la racona Puebla Una vez más Hoy lunes Iniciando labores Bienvenidos Muchas gracias Ven adelante Toda la gente raconera ¡Ay! Aquí vengo Mi llama De nuevo Una santa Bienvenidos hoy Buenas tardes La Conquista Sí, señor Bienvenidos Muy buenas tardes La Conquista Es la presencia De Ruiz La Voz Mi Y sonido La Conquista Sí, señor Hoy Aquí en la racona Puebla Ha llegado la hora De que sientas El ritmo Y sabor Bienvenidos Buenas tardes Hoy Aquí en la racona Puebla Sí, señor Hoy Mi topo Arriba Bienvenidos hoy En verdad Es un gusto Estar una vez En este nuevo programa En este bonito programa Gracias, señor Con la presencia De sonido Mister Audio En este programa Es un gusto La presencia De sonido La Conquista Hay nuestra Sobre ocasión Para toda la gente Bonita Que hoy Bueno, ya nos sintoniza Vamos a saludar A Guadita Y su amor Pilar Y toda la raza Martínez Bienvenidos Hoy Sí, señor Vamos a Vamos a Aprender el sabor Y al sabor Hoy en este programa Estamos aquí En la racona Puebla Sí, señor Hoy en este programa Qué bueno Pues qué mejor Con los grandes amigos De Mister Audio Hoy Sí, señor Y grandes amigos De ese amigo Grandes amigos De sonido Tope Y sonido Y sonido Y sonido La Habana Sí, señor Hoy en este programa Vámonos, recio Continuamos Continuamos Rápidamente Para todos Con ustedes Hoy en este programa Sí, señor Rápidamente Continuamos Hoy en este programa Sí, señor Rápidamente Con esta Con esta Super ocasión Sí, señor Hoy 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 nos va a empezar Otro gran Amigos De los amigos Que nos sintonizan Hoy en esta Super Super ocasión Sí, señor En esta Vámonos, riquis Continuamos Continuamos Hoy rápidamente Para todos Con ustedes Rápidamente Aquí en Arracona Puebla Sí, señor Vámonos Vamos Con esta Música De la música Del sabor Hoy En este programa La música Del recuerdo Hoy Vamos a bailar Se llama Y se titula Vuelve Vuelve Pronto Así se llama Está matando Vuelve Virita Vuelve Ahí está Para Ahí está Para Su amor Pilar Y toda Rosa Martínez La generada Me está matando Ahí está El paño La Como dice Son infinitas Vuelve Pronto Como dice Vuelve 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 Toda la raza Martínez, esa tarde con la conquista, sí señor Matando por ti, rodilla, voz ¿Cómo dice? La noche es un... Para el oso, mucho pequeño, cito Más de cachetones presentes Más de cachetones presentes, ya La noche es un infinita ¿Cómo dice? Vuelve pronto mi vidita Que aquí te espera tu amor ¿Cómo dice? Recuerdos mejor tú Ahí está para los sueños de La Habana Tengo algo de talla, islandesa, mi topo En lo que has bordado Súbete mi topo La tortita que me diste Todas las cosas que me diste Y la familia, ¿ves? Tal vez de Chonaca, Puebla El pañuelo que has bordado ¿Cómo dice? La tortita que me diste ¿Cómo dice? Todas las cosas son tristes Los treinta es de Chonaca El panzón Y su chulo Y su chulo corazón Y mi funda el topo ¿A poco sí? El topo Ajá Acuerdos me torturan vidas ¿Cómo dice? Jenny, padrita, mora y una persona más ¿Cómo dice? La soledad me está La música del ayer, sí señor Tengo tu amor Los días La música de la conquista Noches con infinitas Vuelve pronto mi vidita Saludos para Albany Que espera tu amor Hasta para el Pachis Los días te hacen mandar La noche con infinitas Noches con infinitas Y aquí te espera tu amor ¿Cómo dice? Tus recuerdos me torturan Cuando veo algo de ti Esa tarde la conquista No es lo que has bordado La tortita que me diste La conquista Todas las cosas son tristes Cuando no estás junto a mí ¿Cómo dice? No es lo que has bordado La tortita que me diste Todas las cosas son tristes Cuando no estás junto a mí ¿Cómo dice? 100% 100% la conquista Sí señor ¿Cómo dice? Esta tarde la recona Hoy lunes Sí señor Nuevo horario Vuelan del amor Voy con el Mister Audio Vuelve pronto ¿Cómo dice? Para ser feliz Estagonizando se va Vuelan del amor ¿Qué le pases? Está agonizando se va Vuelve pronto amor Para ser feliz ¿Cómo dice? Vuelan del amor ¿Sabes? La pollería Charito De Chacorta Vuelve pronto amor Es el Yoki Vuelve pronto amor Quiero tratar en la recona Puebla Sí señor Vuelve pronto amor Estagonizando se va Para ser feliz Vuelan del amor Lo dejamos con sonido Mister Audio Mister Audio Audio Ok mis amigos Continuamos adelante Hoy en Arracona Puebla Bienvenidos A Puerto Estamos de regreso señores Una vez más Un saludo para Chabacos parranderos A ver para el güerebre Es su amor Andy Con el lebre es Rai Del Parral Habana de Chonaca Amaluca La Rivera Bueno familia Es el derro Y la banda de Chonaca Chonequita la Bella Developers 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 Ya decimos amigos Continuamos adelante Vamos Vámonos con el siguiente tema Hoy a cargo de su nombre Este audio El video inconfundible Creo que si Les traemos Developers 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 Un saludo para Paco Arellano Hasta Toliquita la Bella Pollería Charito Y sus carniceros Carniceros Saludos para todos ellos Hoy quiero mandar un saludo Muy especial para Ángelo Toda la banda de Electra Hasta para El Caleras Toda la banda de los Benjamines Así que mis amigos Continuamos adelante Vamos revividamente Vamos a bailar Este tema Que se suena Vámonos con el ritmo De la salsa Dice Por tu amor Por tu amor Yo vuelvo 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 Siempre Escucha el sabor Como dice Vamos a bailar Que se abra la rueda Por favor Con la rola de Dios Que te vaya bien Para la familia Ramírez Soy Guadalupe Por el ritmo Pon el ritmo Saludos a la mejor organización Hacer cachetones Cachetoncitos Sí señor Sí señor No la mano de San Pablito El ritmo de la salsa Como dice Por tu amor Vuelvo Yo vuelvo Aunque se mueve el mar Aunque se mueve Aunque se moje el mar Escucha el amor Ahí está para mi esposa Claudia Poco mucho Amor Que sabor Ahí está para el ángelo Toda la banda de los Benjamines Ahí está para el caderas Ahí está para los jadochos Toda la gente de Tierra Blanca Ahí en Veracruz Qué bonito es Veracruz Acá hay de Dios Para los Máster Cachetones Aparte de Clau Puro Mister Audio Sí señor A la racona llegué Con Mister Audio Reporté Toda la organización Máster Cachetones Cachetoncitos Toda la banda del Salón Metamorfosis Ya nos saludan esta tarde Bienvenidos A estos cachetones Cachetoncitos Atapa el sonido de la pantera Sonido pantera El peluquero de los sonidos Sonido destructor Hasta Tennessee Estados Unidos Próximamente Sí señor Desde el hospital nacimos En la calle nos conocimos Callejeros Forever Nos pusimos EVEC EVEC ECROSS EREC ESEDOREO Y todos los que nos faltaron Sí señor Toda la familia vuelvo Afeción por el mar Afeción por el cielo Y con ese Te sientas Lombiano Y con el amor Afeción por el cielo Afeción por el cielo Y con el amor Ya presente Sí señor Toda la banda Máster maníaca Solo Veracruz es bello Donde te robaste esta mujer O sea mi esposa Sí señor Afeción por el cielo 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 Más vez más de flaquita Y todas las baby rikis Vuelvo Escúchalo Por tu amor yo vuelvo 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 A mi esposa Mari De parte del Chetos Hasta Nueva York Vuelvo Es un poco De corazón Afeción por el cielo Ahí está para toda la banda Ahí en Pensacola Toda la banda del escondite El sonido bugalú Somos el mar Afeción por el cielo Ahí están los cachetones Un saludo para ellos A las reinas del bullying Ahí está Gaby Ahí está Sam Aparte de Clau Como la goza Carlos Rodríguez Con la salsa Hoy al ritmo del sonido Me gusta la coca Me gusta la mota Me gusta toda Escuchando anuncios Toda mi flota Callejeros Fuebe El mejor del barrio De Santa Catarina Sí señor No ser cachetones Somos misterio Bailamos hasta que nos cansemos Sí señor Un, dos Me agoniza la salsa En esta tarde Códice Códice el sabor Asma mi Ricky Siempre fiel Master Gaby Samantha Flaquita Master Clau Y su chulo corazón Que sí Un saludo para el patrón Yoke Que está siendo Organiza Continuamos adelante Sí señor Hoy Bienvenidos Estamos en la Rancón a Puebla Bienvenidos Hoy para sobre el topo Mi sonido La banda Ciudanesa Sí señor Hoy en este programa Claro que sí Continuamos A toda la gente Que hoy nos sintoniza Vivir en este programa Claro que sí Totalmente toda la gente Raconera Toda la gente Raconera Normal que nos sintoniza Hoy en esta En esta bonita tarde Hoy lunes Iniciando semana Sí señor Olvidar Que nadie me pierde Hoy totalmente Negar Pues bueno que mejor Compartiendo camino Aquí con el gran amigo De sonido Mister Audio Hoy en esta super ocasión De mí Señor mil gracias El amor De mi vida Así Vamos a continuar Les vamos a presentar Uno de los grandes temas Para toda la gente Que nos sintoniza Hoy en este programa Uno de los grandes temas Que en verdad Bueno pues tiene muchísimos años Que bueno pues la trabajamos Hoy Hoy naturalmente Les vamos a presentar Para todos ustedes Algo Algo de la música sabrosa Algo de la música cumbia Que le gusta a la gente A toda la gente Que en verdad Gusta y disfruta De la buena música Escúchala Vamos a bailar Este tema musical Escúchala A toda la gente Que nos está escuchando A través de la De su celular A través de su Conmutadora A través de ¿Qué se puede decir? Bueno Todos los que nos escuchan Vamos a bailar Mira que sabor Cuando iniciamos La conquista Si señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Escuchalo para el patrón Y su chulo corazón Esos lindos ojos Que me iluminaron Hacia ti Mira que sabor Fueron tan hermosos Escúchala mi topo De pensar en ti Si la tocas mi topo ¿Verdad? O a diario Si es que algún día Te podré Si la tocas mi topo ¿Verdad? O solo tú Vivirá en mí ¿Cómo dice? ¿Qué se lo que hay un enano? ¿Qué se lo que hay un enano? Cada pétalo Decía dulce y dulce Cuánto te amo Departe de ese Charly ¿Cómo dice? Esta noche con la conquista Paso por ese parque Donde te vi por primera vez En todas partes Y aún no logro volverte a ver Esa chica tan extraña Que quizás ya no la voy a creer Solo su dulce mirada Y su hermoso cuerpo de mujer Se llama Estoy desesperado Por volverte a Así toca la conquista Quien la recona Ya solo tú recuerdo que de mí Regreso al lugar donde te vi Ya solo tú recuerdo que de mí Regreso al lugar donde te vi Y espero que a ti Siempre te pierdas Y te vuelve a cantar Te vi, te vi, te vi por el parque Y tú, y tú, y tú Te regresas ¿Cómo dice? Esta noche la conquista Y días y noches Es misterio Sin la esperanza Sin la esperanza Que un día El cielo cayó Un enano De mí, de mí De mí Pero esto hay que pasar Y tú, y tú, y tú Nunca regresarás Paso dos días Y noches Pensando ¿Cómo dice? Sin la esperanza Que un día Volvete a encontrar Esta noche ruido a vos Amor sin corazón Mister Odio Hoy Aquí presente Tal vez Quizás No sé Cuánto estaré contigo No sé Quizás Tal vez Mañana Se han olvidado Quizás Temor No quiero que se acabe Este momento Ok mis amigos Continuamos adelante Hoy con mucho cariño Para mi esposa Como le encanta este tema Aunque sea un bandito Se la ponemos Dice para la suegra De mi carnal Master Cloud Master Cachetón Creo que sí Nuestras almas En un ca... Dice Es sano Es sano Demostruz al cocer De la eternidad Por... Ahí está con mucho amor Mucho cariño Para ti Para amarte Sante Gracias mis amigos Continuamos adelante Para saber a todas las mamirikis Creo que sí Para Master Gaby Master Sam A Master Fraguita Y Tocha La Habana Creo que sí De las mamirikis Para los Master Cachetón Que nos acompañan También toda la banda Del Metamorfosis Para el Ángilo Toda la banda De Electra Toda la bandota Del Venja Para el Rectilio Para el Sardina Para el Jarocho Y Tocha La Habana Quiero decir Para todos ellos Con mucho cariño Continuamos adelante Vamos a bailar Y vuelve Ya escuchaste el sabor Y vuelve Y vuelve Una mentira Vamos a bailar Hoy a cargo Mister Audio Y vuelve Quiero verme ¡Ey! Ahí está parmiñando Ese cachetón Y una chela Mimitú Para que no metamorfosis El carijo Y sigue Para la banda Que te quecholá Salazar Coquencingo Salazar Acompañan Ese DJ Escudite Haciéndome sufrir Un saludo Un saludo para los clientes De la carizanía Echadito Saludos acompañan Una mentira Que te vayas así Que te vayas así Disco móvil La sombra El DJ del escudite Sí señor Todas las venezolanas Vayan presentes Escúchalo Ahí está la potencia máster Partida traccionera Mira Para el Clemente Ahí en San Padrón del Monte Ese Kiki Kikomi Me desgarra el alma Escucha Una mentira Me desgarra el alma Ha el sonido Yerda Yerda Me desgarra el alma Es de Pachiquita la Bella Sí señor Que bella Ahí está Pellupita Hasta Zaragoza Como la goza Y toda la banda de antaño Escucha una mentira Alta Paltor Y su chica Yerda Todos los borros de la María Oye El sabor Saludos para el Kiko La potencia Esa sombra Sí señor Todos los compasos del sabor Una mentira Una mentira No permitiré No permitiré Que te vayas así Escucha el amor Mi amor Me desgarra Una mentira Como la goza Sonido de la libertad El día inmenso Esta es amigo Omar Omar uno y dos Esta tarde como dice Hoy la aragona Chamacos parranderos Que nos acompaña Escucha 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 el sabor Dice Gózalo Con tabacos parranderos A etapa la tuna Todos los pochos de la quinta Allá en Sacandelco Que nos acompaña Escucha que sabor Súper 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 A etapa el angelo No estés así Haciéndome sufrir Haciendo Toda la gente de la cuarta Una mentira Allá en Sacandelco A etapa el nene Y Gatti Y los abuelos En Goclancingo Que nos acompaña A etapa el tripas El rayado De parte del cachorro Sufrir Haya sonido La conquista Como la goza Toda la gente De la libre Un mister madrazo Al pelo Y sus adictos Muy adictos Me desgarra el alma La etapa el oso El pollo Eso vuelve Nos acompaña Bienvenidos buenas tardes En Arrancuana Puebla Tu partida traicionera Mi amor Me desgarra Para esos desconocidos De la Rusia Ese Melenas Ese Sebas Sonido miserable Dios señor Para el master gachetón A esta palabra Que no se mochó El uleo A de ser del centro Continuamos con la conquista Adelante Señor hoy Nyaña Rubén Mi señor Nyaña Rubén Mi señor Hoy en ese programa Claro que sí Nyaña Rubén En los clóxicos Se contaron Naturalmente Yo no Me da bastante Me gusta estar Estar conviviendo Voy o no Estar Estar No Nyaña Rubén Partiendo cartel Con mi gran amigo Don mi compadre El sonido Mister Audio Hoy en este programa Nya Rubén Si señor Nyaña Así es que bueno Nyaña Vamos a continuar Rápidamente Para toda la gente Que hoy nos sintoniza A través de la radio Nyaña La radio más famosa Naturalmente Arracona Puebla Nya Rubén Nya Rubén Nya Rubén Hoy naturalmente Para todos los que están ustedes Nyaña Nya Rubén Nya Rubén Nya Rubén Vamos a continuar Rápidamente Para todos los que están ustedes Hoy en este programa Se llama La Cumbia Vamos a bailar Se llama La Cumbia La Cumbia Buena Vamos a bailar Se llama La Cumbia Buena Hoy Esta noche para el topo Si señor Ahí está para Mr. Audio Ahí está para Mr. Audio Ahí está para Mr. Audio Una de las mil cumbias Una de las mil cumbias De las mil cumbias Buenas Muchas cumbias Muchas cumbias Buenas La Cumbia Buena La Cumbia Buena Esta noche con la conquista Si señor La Cumbia Buena La Cumbia Buena Baile la conquista Baile la conquista Y se llama La Cumbia Buena Y se llama La Cumbia Buena Y se llama La Cumbia Buena Deja de ser San Pablo Xochis salsa Xochis salsa ¿Cómo dice? Se llama La Cumbia La Cumbia Buena Frente a la beba Frente a la beba Súbele mi topo Súbele mi topo Ajá ¿Cómo dice? Es para mi amor Fátima Que cumple un año Tres meses de Tres meses de qué Qué bonita se oye ¿Cómo dice? La Cumbia Buena No sé si eso es conocido Yo Rusia Otra vez es Serrán Y otra vez es Sabas No sé si eso es conocido La Cumbia Buena Y se llama La Cumbia Buena Y baile mi topo Esa tarde en Arracona Y señor Alguien ¿Cómo dice? La Cumbia Bailemos la Cumbia Ajá Es la Cumbia Buena ¿Cómo dice? Bailemos la Cumbia Es la Cumbia Buena Esa tarde en Arracona Rudy la voz y la conquista ¿Cómo dice? Agudizando se va Se llama La Cumbia Buena Una de las mil cumbias Para puros niños malos La 119 Mariano Jujo El Osito Puede ver Por favor Andy Agudizando se va Agudizando se va Se va la cumbia Este audio Ok mis amigos Continuamos adelante Hoy en esta conversación Creo que sí Dice ¿Quién es ese güey Que está hablando? No se ve Hoy pato chalo Vamos a ver Que sí Repitamente Vámonos Con un tema Que están solicitando Con mucho cariño Para Toda mi gente bonita Que pide sus temas A través de la Arracona Hoy otra vez Sonido La Conquista Y un servidor Que les habla Y les saluda Sonido Mister Audio Vamos rápidamente Con este tema Creo que sí Para todos los enamorados Van a corresponder Que dice Que se mojan Con este tema A ver si es cierto Los quiero ver Tú Tú eres mi sueño Mi amor Alta para todos los salseros Bien enamorados Pero regañados Saludos para el cotija Saludos para el quequis Mal correspondidos Y bien bien calabaciados Niños solitarios Don Luca Ese huesón El pequeño huesoncito Amor amor De mi pequeñis Escucha Saludos la luna Saludos para el osito Y su pequeño osito Tú eres mi sueño Mi amor Alta para el tor Y su chica Ye ye La güera El sabor Es sano Este es el máster Cachetones Cachetoncitos Hola La banda del metamormosis Y su gente Todas las mases Mami riquis Y eres la Saludos cordial Hoy va mi compachito Armando Gucle Sonido más máster Al cielo Al amor de mi vida La mamá de mis hijas Y mi señora esposa Y mi señora esposa Hoy yo sentí Hoy con mucho amor Tú eres mi sueño Que nadie me le Como la cosa Hoy les salta el sonido Y les hablo Y les saluda Como enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazar Tú eres mi sueño Mi amor Escúchalo mi amor Quiero abrazar Ahí está La chica disco Torcha la banda Ahí está Para Kaori Esos desconocidos De la Rusia Y sonido Mister Audio Si señor Mister Audio Daría la A mi gente de la Rusia Como la baila Saludos de San Andrés A su miecla La nos acompaña Tocha la bandota A esta perra Andy Escalona La nos acompaña Bienvenidos Saludos para Hechicera Ahí está Samantha Javi Ahí está Claude Laquita Angie Connie Arenita Pajarita Carla Todas las que faltaron Todas las Máster Mami Ricky Un abrazo A Mister Audio Y Claudio Y todos los Máster Cachetones Gracias compadres Saludos para la organización Márquez Sonido Quiles Para puros niños malos Muy malos En la 119 Tú eres un sueño Tú eres mi sueño Mi amor Yo quiero enamorarte A tapar Silve Toda la gente de Peñanco Solo quiero Saludos para Lechicera Lechicera Samantha Gabi Ahí está Pena Claude Ahí está Flaquita Angie Coni Alita Pajarita Esa Carla Aguas que va a caer Sueño Escúchalo Ahí tú eres mi sueño Con el sonido de la conquista Vámonos Ricky Mi dueño Ahí que nadie me levante Tu sueño Yo quiero enamorar Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñé con ti Todo, todo, todo Para ti Mamacita Escúchalo Escúchalo Rismo de la salsa Concentrado Saludos para la familia Jorge Que nos acompaña esta tarde Para Cartitos Cruz Para el sonido internacional Ahí está para Gustavo Cortés Para la gente del sonido roste Un saludo para todos los de Hidalgo Y toda su bandota Que nos acompaña Aunque tú eres mi único sueño La razón de mi del sueño Ahí fue mi sueño Ahí está toda la bacha Toda la banda del Mercado Hidalgo Y todo Chalabandona Un sueño Que nos acompaña Hasta el Chatanuca Todos los pachicos de viveros del Valle Lo dice Chatanuca Poco mucho cariño pa' todo Chalabandona Hayan viveros Y hago dice el tema Adelante el sonido de la conquista Toda la gente de la libertad Guadalique y sapo Quilermanía Y mi pequeña Lili Eric Gana Alexis Pepe Juan Dani Rosendo Adelante el sonido de la conquista ¡Huepa! 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 Vamos a finalizar hoy este programa Ya Dos temas Un tema Hoy en este programa Ya para concluir este programa Hoy en esta super ocasión Naturalmente para concluir Hoy en esta super ocasión Último tema Y nos vamos Gracias Aquí en Barraconda Puebla Sí señor Con mister audio Y sonido de la conquista Ya nos vamos Gracias ¡Huepa! 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 Todos vamos gracias ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Sabor! Pero del sueño despierto Recuerdo de mis lamentos No puedo creer que se ha ido Se olvido de la noche La gente de Texcoco Y que si me llano a ti Allá en el Estado de México Por tonto me lo merezco Pero ya verán No voy a olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Voy a arrancar Pero ya verán No voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Voy a arrancarla Hola, gracias De la música chingona Con la conquista y el mister audio ¿Verdad que sí? Sí, señor ¡Odice! ¡Odice! La Fuerza Joven de la Cumbia En la Unión Mexicana Los socios de la Cumbia De Cuyoaco, Puebla Ahí está para para chamacos parranderos Chamacos parranderos Esos chamacos parranderos De la Rusia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para las melongueras En el corazón En el centro de San Don Ferro El 20 de mayo Ya presente siempre con Mister Audio Y la conquista ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para la gente de Santo Tomás Chocla Oye, qué sabor Lo siento Oye, qué sabor Me parece que ya vuelve Para chamacos parranderos Pero del sueño despierto Resatar con Resatar con la conquista Y el mister audio Aquí en la Recona, Puebla, sí, señor El que se ha olvidado Que se olvidó El peño y su amor vivido El pequeño chuchín Y que sin ella no vivo Por tonto me lo merezco ¿Cómo dice? Pero, ajá Eran, voy a olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Arranca La pancha humilla Arranca La Chavo rujo Eran, voy a olvidarla 100% de la conquista Arranca De mi corazón Voy a arrancarla Los haces no pasa nada Arranca Y el mundo va a mostrarla Denunciando su llegada ¿Por qué olvidarla? Voy a olvidarla Esa tarde De mi corazón Voy a cerrarla Voy a arrancarla La pancha humilla Pero ya verán Porque olvidarla Agondizando se va Olvidarla Se llama Voy a olvidarla Y arrancarla Voy a arrancarla Agondizando se va Agondizando se va Agondizando se va Agondizando se va Saludo a la Afición Chivas Que celebra su festa Agondizando se va Agondizando se va Amadores La Afición Chivas Un duro panzazo Hay nada más Ya nos vemos topo Gracias Nos vemos El próximo día lunes Gracias Gracias señores Vámonos Evidentemente Con este tema Por último tema Creo que sí Para despedirnos Todos ustedes Ya es foro musical Vamos a complacer Este tema Que nos están pidiendo Creo que sí Con mucho gusto Nosotros vamos a complacer Hoy Ya nos vemos señores Muchas gracias Esta para Eri Alian Santo Tomasito Un anón Esta para mi amor Vivi En el chataruga Y todo es mami Ricky Vuela historia Esta para el oso Y su pequeño cito Dos pal Desde Barrancayor Desde Barrancayor Desde Barrancayor Desde Barrancayor Que están echando chelas Provechito El amor Mi amor Mi vida Algo de Este tema Y se trata Y se trata Para toda mi gente Bonita Hoy que nos estuvo Sintonizando Muchas gracias Te saludo Para el sonido Bucalú Y todos Escondite Allá en Pansacola Todos los viernes Desde miércoles A sábado Hola gente Algo de fuego A viento Cuerpo Nos vemos en el escondite Todos los viernes de semana Cansacola Cansacola Tlaxcala México Venezuela Unidos Por el escondite Si señor Ahí está el hueve Cuerpo A la luna Ahí está para Angie Toda la gente Allá del Carmen Mujer prohibida Amor Ahí está para Gladys Toda la gente De Barranca Onda Con mucho cariño Para ellos Saludos para el barrio Homero Desde Munife Hidalgo Ahí está para Adriana Martínez Hola Saludos a Michoacán Hola mi gente bonita De Michoacán Hola Goza José López Mardonado Al Ceseca Nos acompaña Ahí está Master Chantanuga Toda la gente De Vivero del Valle Ahí está para Master Gaby Para Master Sanz Master Flaquita Y todos los mambirriquis Ahí está para Master Cloud Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ahí está para Fer A Eni Y su amor de su vida Algo de Esta nena nava Escúchalo Algo como mamá Hasta la mujer prohibida Mucha corta Pelos Es el yogui Daniel el patrón Saludos desde La carnicería El Charito ¿Eh? Todos para la calle Del infierno Hasta Hidalgo Del barrio De Capilla Toda la veo Nos acompaña Toda la gente De Hidalgo Todos para Albozinas Y se armando el toño La tapa disco móvil La sombra Y todos los rebeldes De sabor Mujer prohibida Ya nos vamos señores Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima De la serie A ese pollo Allá habrá mi amor Escucha Viva de la salsa Mujer prohibida Lobos de metal De la loma Ya nos acompaña Este Gustavo Escucha Que sabor Ya nos vamos Mis amigos Muchas gracias Esta ha sido La presencia Hoy de mi amigo Que les saluda Les habla Sonido Mister Audio Gracias a los Master Cachetones De toda la Master Manía Apoyando el Mister Audio Si señor Para Lula Atapal Angelo Y Tocha a su banda De los Benjamines Te amo Lo te quiero Amor Bibi Aparte del Pollo Otro saludito Para el Gozi Que ya están bien pedos Saque para dar igual Esa es la presencia No me lo viste No me lo viste Ya nos vamos Señores Muchas gracias Saludos para el Osito El Osito Teddy Desde Barranca York Nos acompaña Nos vemos Que Diosito Me los bendiga Hoy y siempre A cargo de sonido La conquista Y sonido Este audio Hoy Osito Mi amor Tornita Saludos para la banda De La Loma El Pablo Jorge Hugo S. Chespi Ya nos vamos Señores Muchas gracias Hasta la próxima De la serie Señores Que Diosito Me los bendiga Un saludo Cordial Desde Mestradio Hoy Oye, 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 oye